Bienvenidos a los deportes en el Mundial Cuéntamelo Todo. Sí, terminó la jornada número 3 del Apertura del 2021-2022 de la Liga Nacional de Fútbol de nuestro país. En el primer lugar está el Maratón con 9 puntos. Segundo lugar el Motagua con 6. El Olimpia en el tercer lugar con 5. Real España en el cuarto lugar con 4 puntos. Acompañando también el Real Sociedad. Lobos con 4, Vida 3. Honduras Progreso 1, Platense 1. Y en el último lugar el recién ascendido a la Liga Nacional el Victoria con 0 puntos. Así terminó la jornada número 3 de la Liga Nacional de Fútbol de nuestro país Honduras. El Mundial Cuéntamelo Todo. Les informó en los deportes.